Hola, soy Kelly Lébano, soy la doctora científica en Biomedic. Tengo un doctorado en bioquímica. Nací aquí en Lima, en Perú. Tengo una mamá que es muy luchadora y gracias a ella me enseñó que nunca me debo rendir. Gracias a mi papá pude lograr todas mis metas. Tengo una familia muy grande y muy unida y gracias a ellos he tenido la fortuna de tener una niña muy bonita. Mi interés en la ciencia empezó con la respuesta a la pregunta que siempre te hacen, ¿qué quieres ser cuando eres grande? Y siempre mi respuesta fue doctor. Y eso fue lo que guió mi educación hacia la ciencia. En sí, todo empezó con mi interés en que todas mis clases favoritas tenían que ver con todas las clases que tenía en laboratorio. Y después se definió más que todo gracias a dos doctores, el doctor Fred Nader y la doctora Elena McCoy, quienes guiaron mi educación hacia la investigación y a la bioquímica. Gracias a mis papás tuve la oportunidad de ir a los 12 años a los Estados Unidos y poder luchar por ese sueño americano que no es fácil de conseguir. Uno, porque estás en un país que no es el tuyo, con un idioma que es muy diferente al que uno ha crecido y no sabes cuáles son los caminos a tomar. Entonces, gracias a ellos pude tener esa oportunidad. Esas fueron mis limitaciones y ¿cómo lo logré? Lo logré con, digamos, tres diccionarios en mano. Uno de español, uno de inglés y uno de español e inglés. Uno de los primeros logros, el primer logro que tuve fue obtener esa tesis de doctorado que después de cinco años de bastante esfuerzo fueron resumidos en 90 pasos. El último logro yo creo que he tenido ha sido obtener un prototipo de un kit que estamos desarrollando y poder ver en la cajita del prototipo Made in Peru. Lo que más me apasiona de mi trabajo yo creo que es el diseñar los experimentos, diseñar y obtener las diferentes formas de lograr obtener los resultados. Con el tiempo uno se da cuenta de que no hay solamente una persona quien es tu modelo a seguir y que cada persona que uno interactúa día a día se vuelven o te enseñan algo nuevo. Yo creo que una de las personas, la primera persona que ha moldeado o que ha sido mi modelo a seguir ha sido mi mamá quien me ha enseñado que todo se puede conseguir y que luchando se puede llegar a donde, a lograr todo esto. No, yo creo que aún no he logrado todo lo que he querido y que hay mucho, mucho por hacer y es lo que me motiva cada día a seguir investigando. Una de las grandes metas que tengo es realizar un gran aporte en la investigación contra la lucha contra el cáncer de mama. Es algo que siempre he tratado de enfocar mi investigación y espero llegar a lograrlo. Llegar a poder más que todo enfocarme en la parte de diagnosticar el diagnóstico temprano que es muy importante en especial para el cáncer de mama, detectarlo a tiempo y poder curarlo. ¿Qué mensaje les daría a los niños y niñas que están motivados a estudiar en la ciencia? El mensaje que les daría a los niños y niñas como investigadora, como mujer, como madre de dos niñas hermosas sería que nunca se rindan, que no hay barreras que no deben pasar, que siempre hay un camino, que siempre, que las oportunidades están allá afuera, que están allá afuera esperando por ustedes, que deben siempre, con el apoyo de sus papás, con el apoyo de sus mentores, lo pueden lograr estudiando con mucho, mucho esfuerzo, se puede llegar a donde uno quiere, quiere llegar. Y la ciencia es algo, es algo hermoso y hay muchas, muchas, muchas cosas por investigar que nos faltan, que nos faltan hacer, que nos, que van a ayudar a que curemos enfermedades, a que descubramos nuevas, nuevas metas, nuevos logros por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!